Fecha, agosto 19 del año 2014. Estamos en Houston. Esta es puesta a cambiar en su vida hoy, Alma. Ay, pues muchas cosas. Quiero ser, no sé si será esa la palabra más valiente o no sé, pero quiero quitarme así como que luego a veces no sé manejar el carro. Entonces quiero aprender a manejar un carro. Pero como que a veces... Se equivocó la carrera de conducción que era aquí a cinco cuadras. Pues yo sé. Dije, a ver si don Aurelio me puede ayudar en eso. No, yo no sé si me imaginaba un carro virtual. Me parece que en cuántas clases le enseñé a manejar. Es que siento... Sí. Sí. Como tengo epilepsia, siento que de repente... Tengo epilepsia. ¿Mande? Tengo epilepsia. No lo quiero tener, pero... Como eso de ahí, don Aurelio, de epilepsia... Yo le voy a decir, yo no soy nadie para decirle cómo haga su trabajo ni nada, pero me gustaría como que fuera al origen de dónde viene, porque pienso yo como que viene de... Por eso estoy escarbando. Por eso es que pregunto y me pego las palabras que ya dice. Entonces no le interrumpa porque le hace perder el hilo donde yo estoy escarbando y voy jalando la madera. Entonces ahora si me explicas qué es lo de la epilepsia. Bueno, cuando tenía 17 años me caí dormida de la cama, me golpeé en la cabeza y creo que me quedé, yo creo que desmayada. Entonces ya después me levanté del piso, pero como que no tomé mucho en cuenta que me haya levantado del piso porque pues yo estaba en la cama. Entonces era en la noche, bajé a la cocina que tenía hambre, una vez me tomé un vaso de leche y le dije yo a mis papás que ya me iba a ir a dormir. Entonces me fui a dormir y ya al día siguiente, como a las 7 de la mañana, pues sí, yo no... Yo no, yo estaba ya, me dicen que estaba como morada y ya con baba en la boca y eso. Y mi hermana, como me dormía con mi hermana, fue la que se dio cuenta porque le tiré una aguantada. Entonces ya me llevaron a la clínica y ahí duré, yo creo que desde la mañana como que reaccioné hasta el mediodía y ya toda yo toda dolorida y hasta con una tabla en la mano porque me estaban poniendo, yo creo que era suero. Y a partir de ahí fue que ya comenzó todo. Llegué a ir con doctores, me daban un tratamiento y eso, pero como que luego ya no iba y cuando no tomaba esas pastillas era cuando me sentía, me daban convulsiones. Me daban convulsiones dormidas, siempre eran dormidas. Entonces después pasó el tiempo y ya después como que ya me daban, pero como que una vez recuerdo, siempre cuando me daban, yo no sabía, yo no sabía hasta que ya me estaban despertando y me estaban ayudando. Ya después como que me empecé a dar cuenta de lo que me estaba pasando inconscientemente y como que yo pedía ayuda, pero no me salía la voz, no me salían las palabras. Este se me caca ya. Sí, muchacho, es que pongo yo una espada con la boca porque todas las palabras que ella diga, como las diga, son importantes. Y ahí ya empecé a darme cuenta lo que me estaba, lo que pues sí como que sentía yo que mi boca como que se me iba de lado, sentía como que no veía bien. Y una vez me dio sola ahí estando en una tienda y me dio mucho miedo porque yo estaba yo sola en esa tienda y... Y este... Ay, siempre que recuerdo eso, pues como que quiero llorar. ¿Cuánto tiempo pasa en eso más o menos lo de la tienda? ¿Diez años? ¿Quince? ¿Veinte? No, yo creo que... ¿Tenías más o menos cuántos años? Eso pasó aquí, es que yo creo pasó de eso hace unos... Mi niña más chiquita tiene diez años, en ese entonces yo creo ya tendría a lo mejor cuatro años, a lo mejor como unos cinco o seis años más o menos, no recuerdo exactamente que fue esa la última vez que... Pero como que todo fue porque dejé de tomar las pastillas, se me olvidaba luego tomarme las pastillas y como que yo creo que tenía, no sé, como que me sentía presionada, no sé, como me... Como yo creo estresada más bien. Tenía yo creo estrés y este... Y sí, ya sabes, pues sí me dio... Me dio este... Miedo y... Y a veces... Así ya... Ya este... Ya desde esa ocasión no me ha pasado, ya no me ha sucedido eso. Pero a veces me... En mi mano, en esta mano, como que... Pierdo luego el movimiento, como que siento... A veces se me ha llegado a caer alguna cosa, pero es por segundos que pasa eso. Es en segundos. Bueno, entonces ya estabas detiendo, no eres epiléptica como me dijiste. Soy epiléptica, tengo epilepsia. Tuviste episodios que yo no sé si sean epilépticos, fueron a lo mejor causados por esa caída. Bueno, le digo eso por... Porque fui al doctor, bueno, estoy en tratamiento, pues, pues es... Tomando pastillas, medicamento y todo eso. Y pues el doctor me dice, no, es que esa es epilepsia. Y digo, bueno, pero no sé en realidad qué tanto abarque la epilepsia. O sea, porque luego sí pongo, me pongo a pensar, digo, bueno, pero es que he escuchado de las personas que son epilépticas, a todas horas les da eso, y si de repente se caen, y, o sea, no saben nada. Entonces yo con el tratamiento, pues estoy bien, pero no... no sé qué grado de epilepsia es. Estamos buscando un grado de epilepsia que además no existe, pero como te pusieron la etiqueta, estás buscando... Exacto. ...que corresponde con la etiqueta. Ya me di cuenta que es mi etiqueta. Vamos a punto 2. Tengo... Son puros miedos. Yo quiero aprender a nadar. Me gusta a mí estar en el agua y eso, pero me da miedo y siento que me voy a ahogar. Entonces como que eso me detiene, porque luego digo, o sea, yo quiero... me gusta... me gusta el agua, pero siento que una desesperación. Listo. ¿A qué más le tienes miedo? Pues creo que... Bueno, esos son básicamente los temores más básicos que tengo, ¿no? Lo que sí es que quiero yo estar con... Yo sé que Dios es el que dispone cuánto tiempo están las personas, ¿verdad? Con los seres queridos, pero yo quisiera estar con mis hijos hasta que ya ellos sean adultos y se valgan por ellos solos. Listo. ¿Qué más quiere cambiar hoy, Alma? Ok. Cuando nació mi segundo hijo, tuve un... Ay, se me fue el nombre. Coágulo, como fue cesárea. Después, como las... creo que dos semanas, me salió un coágulo en una pierna. Entonces me quedó... me quedó este... como que se me ve diferente a la otra. Y aparte me quedó como marcado en la parte del tobillo. Tengo como si fueran casi como... alrededor del tobillo se ven... como las venitas como moradas. Y luego a veces me duelen los... me duele el tobillo. ¿Pero a veces? Pues sí. Y además eso de... ¿Quién le va a parar bolas? Yo no me he dado cuenta. Pues sí, ¿verdad? Y si usted ve que me ponga a mirar... Es lo que yo digo. Pues es lo que yo digo. Y menos caminando. Entonces me paramos bolas, que es una de las primeras. Alguna cosa tenemos que tener. Ajá. Y también le quería comentar. Cuando yo estaba chiquita, tendría a lo mejor unos seis años, me... siempre se me venía a mí la imagen de que como que iba a estar yo como en silla de ruedas. Siempre, siempre, siempre. No sé... Eso no sé por... No sé... No sé por qué si sea ahora o si sea de antes. No, no sé. Pero siempre tenía... Me llegaba esa... Ese pensamiento. De que iba como que una silla de ruedas. Y... Pues yo me preguntaba por qué tengo ese pensamiento. Decía yo... No, 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 no sé... No encontraba la razón de por qué. Y esto es una curiosidad de un sueño de una niña de seis años. Sí. No más. Entonces, son esas... Es eso. Entonces, lo que vamos a mirar por lo que llevo aquí, básicamente, me corría y estoy equivocado. Ajá. Sanar el miedo al agua. Ajá. Sí. Quítale el miedo a la conciencia de epilepsia que parece que no existe. Ajá. ¿Qué más? Que hasta ahora llevo muy poquito. Ajá. Pues a veces yo creo que tenía muchos miedos. ¿Cuál otros miedos? Ajá, 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 ajá. De tantos ya como que ya se me fueron todos. Ajá. Sí, sí. Ahorita que comento eso, mi esposo del... No sé. A lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero le comenté una vez a mi esposo que yo estando dormida en mi casa, cuando estaba soltera, me... Estaba dormida y sentí que se salió algo. Haga de cuenta que sería mi espíritu, no sé. Pero como que estaba... Yo estaba dormida y estaba ahí y me veía yo mi cuerpo. Me vi ahí, vi mi cuerpo y... Y sentí miedo y me desperté luego, luego. A lo mejor fue un sueño, ¿verdad? No... No sé. Listo. O sea, que también es curiosidad, pues a ver qué pasó en esa ocasión. Ajá. Mire, a ver, busque. Sea algo más para sanar hoy en alma. Él está dispuesta a cambiar. ¿Hay rabia, resentimientos? No. No, hay culpas. Ah, culpas... ¿Culpas a lo mejor? Sí. De... De una... En una ocasión... Fue cuando, este... Falleció el papá de mi esposo. Yo le... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Darío. ¿Dami? Darío. Darío. Bueno, mi esposo fue a verlo, ¿verdad? Porque ya estaba muy mal su papá. Entonces, yo le llamé por teléfono para... No recuerdo para qué. Pero le llamé y me contestó su mamá. Entonces, me dijo que si podía llamarme él... Que él iba a llamar a él para que me contestara. Pero él... Le dije yo que no. Porque pues era el momento de que tenía que estar con su papá. Entonces, yo no sabía qué tan... Sabía que estaba mal su papá. Pero no sabía qué tan grave estaba. Entonces, después... Él... A lo mejor va a ser algo que mi esposo va a decir que pues no... No tiene así importancia. Pero en ese momento yo me sentí mal. Porque... Porque yo llamé a mi casa con mi hermana y estaba hablando con ella. Y mi esposo me estaba llamando. Pero yo no le pude contestar. Y eso hace como que me sentía culpable. Así me ha llegado en varias cosas. Como que eso se me ha estado quitando ya un poco. Porque antes cuando no contestaba... En ese momento después me sentía yo culpable de por qué no había contestado. Como muy sensible, don Aurelio. Como muy sensible a... Como a detalles de ese tipo. Con muchos detalles pequeños. Así como que ella se siente este... Sus sentimientos como que... Como que afloran, ¿verdad? O sea... Listo. Bueno. ¿Miraste en internet lo que es esto? Sí. Sí, sí he estado viendo... Un video. Uno no se priva ni se duerme. ¿Esa parte la viste, la miraste? ¿La qué? Que uno no se priva ni se duerme. Oh, sí. ¿Si lo miró o se lo pongo? Pues eso no lo vi ahí. No, 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 no vi cuando las personas... No, 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 no vi cuando las personas... No, 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 no. Pues ya lo miraba. Cuando les hablaba a las personas... Pues hágale porque después no sabes que te va a dormir. Cinco. Cinco. ¿Qué está recordando? Cualquier cosa que estés pensando. Cualquier cosa que estés pensando. Porque se trata de un ejercicio de pensamientos, de sentimientos y emociones. Cualquier cosa que estés pensando. Y no analices lo que estás pensando. volvamos a hacer el ejercicio porque te estás demorando mucho para responder volveré a contar otra vez de 1 a 5 y quiero que pienses en ese momento en tu vida, cualquiera triste o alegre, pero al llegar a 5 cuando toque tu frente me lo dices 1 2 3 4 5 no estoy en una tienda estoy en una tienda no estoy buscando un pantalón para mi hijo estoy buscando un pantalón para mi hijo estoy en la línea de apagar, pero hay muchas, hay varias personas en la fila voy a apagar, pero hay varias personas en la fila y empiezo a sentir como que no veo bien empiezo a sentir como que no veo bien y he sentido mi boca que se me va para un lado siento que mi boca se va para un lado y veo gente que se me queda viendo veo gente que se me queda viendo no tengo miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo porque desde su payo yo no la puedo pedir que gritar no puedo gritar no puedo gritar no puedo gritar ella ya se dieron cuenta no me oyes no me oyes sí, pero tiene no me ven como si fueran borrados claro, es que raro es que eso suceda ya ellos se dieron cuenta pero con si yo se tuvieran asustados la comida y yo como un murmuro y yo me volteo a tratar de taparme pero yo necesito ayuda porque si no no se que va a pasar necesito que me ayude esperemos que ya la ayude a llegar ni siquiera en el 911 es tan instantánea y yo lo siento ay, que se acerca a un abuelo escucho las voces y los murmuros y escucho a una señora que le dice a su esposo ay, ay, suda, ay, suda, si mhm... ya llegó la ayuda tranquila que ya llegó la ayuda Ya, tranquila, que ya te están ayudando. Ya, me llevan hasta donde están, que me están esperando en el estacionamiento, está mi esposo y otro, y dos niños, y unos tíos de mi esposo. ¿Te llevaron? Sí, me acompañó el señor. Mira, qué buena noticia, es señal de que tu sistema motor locomotriz está funcionando perfecto. Quiere decir que tus piernas están respondiendo a las señales del cerebro. Vamos muy bien, relaja. No te llevaron cargada en camilla, estás caminando. No, yo iba caminando. Claro. Entonces, tu sistema motor locomotor está funcionando de maravillas. Sí, yo iba caminando y me iba preguntando al señor que sí, que sí se me había hecho mi bocacho acá. Mira, incluso, estás hasta preguntando, quizá que tu sistema raciocinio racional está funcionando perfecto. Ya me decía que no, que no, que estaba todo normal, nada más lo que me dijo lo de los ojos. Sí. Perfecto. Mira que tu sistema auditivo está funcionando maravilla. Mira todo lo que estamos viendo que funcionó perfecto. Tu sistema motor locomotor, tu motricidad de los brazos, me imagino que también, porque no ibas quieta como una estatua de mármol o sí. No, iba caminando. O sea que movías tus brazos bien. Estabas hablando porque escuché que le preguntaste algo al señor y estabas escuchando. Sí. Mira como estabas de perfecta, de maravilla. Donde llegues al hospital así antes te van a cobrar daños y perjuicios porque van a poner a funcionar paramédicos inactivamente, sin necesidad. Sí. Entonces, ¿retiramos ese miedo que no corresponde con la acción envolvente? Sí. Retiremos eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Me haces acordar de unos ingenieros costarricenses, y esto es real, que construyeron unos puentes en la selva pensando que por allí iban a pasar unas autopistas en un futuro. Y los puentes estuvieron allí construidos. Y el tren pasaba cerca de los puentes y la gente miraba allí esos puentes que a no se lo hicieron unos ingenieros suponiendo que por aquí iba a pasar una autopista. Afortunadamente con el tiempo sí pasó la autopista. Porque resulta que el contrato era dividido en dos. Unos que iban a hacer la autopista y otros que iban a hacer los puentes. Pues resulta que lo de la autopista se enredó porque eso le mandaron y no hicieron a la autopista. Pero los de los puentes, como ganaron el contrato y ellos querían cobrar el dinero, hicieron los puentes en la mitad de la selva. Así está usted. Se puso a construir unos puentes de miedo donde no había autopista. Entonces retiremos todo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaba ese miedo? Que no corresponde con la acción pertinente a los hechos que hoy nos ocupan. Pues algo bonito. Un paisaje de montañas con flores. Puede ser tu hijo, puede ser una muñeca que tuviste cuando niña, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando fuiste al panteón, ahí viste eso, y te diste cuenta que tú podías moverte, caminar, correr, hablar, escuchar, y esas que estaban ahí no. Entonces te llenaste de alegría, de felicidad, de estar viva. ¿Qué quieres colocar? A mi familia, a mis hijos. Tienes que colocar toda tu familia y a tu esposo. Y ahora con esa alegría que te llena, te envuelve, quiero que me vuelvas a platicar eso del supermercado. Quiero saber cómo lo vivencias. Que entré a la tienda. Entré a la tienda. A comprar un pantalón. Comprar un pantalón. Estaba en la fila para parar. Estoy en la fila para parar. No me siento... No me sentí mal. No, es normal. Que uno se sienta medio mareado, que uno se sienta... Por el cansancio, el calor, el sofoco, qué malestar. El oxígeno. Tanta gente respirando. Es normal que eso ocurra. Entonces se llaman lapsus. Entonces tuviste un lapso. ¿Y qué haces mientras pasas el lapso? ¿Y qué haces mientras pasas el lapso? ¿Y qué haces mientras pasas el lapso? ¿Y una persona que me ayuda y me ayuda con eso? ¿Puedes saber también? Y hay una persona que me ayuda y me ayuda con mi esposo y mi mamá. Y ya afuera, como hay más aire, más oxígeno, recuperaste ya el control total, me supongo. Sí. Claro, es que es lo normal. ¿Ya te sientes tranquila? Sí. Maravilloso. Ahora, con ese amor que crece y crece más en ese corazón, en esa mente, ve profundado otro momento que anteriormente tuviera afectado. No. 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 algún otro momento triste búscalo ¿qué encontraste? algún miedo miedo al agua algo que haya sucedido cuando niña me aventaron a una alberca me avientan a una alberca pero no sé cómo mover mis manos no sé cómo mover mis manos no quiero verlos siento que el agua está toda me cubre toda y no puedo abrir los ojos no puedo abrir los ojos me siento que me que me ahogo me quiero salir bien ajá me quiero salir bien entonces si te quieres salir salte me mami que me a ¿Llega alguien y me ayuda? Me saco de la alberca. Me saco de la alberca. Observo más o menos que la tienes aquí. Aproximado. Aproximado. Mira como desde arriba, como si tú estuvieras viendo la alberca y el cuerpo que está ahí. ¿Qué dale calculas? Ya me veo grande. Me veo grande. ¿Y físicamente cómo eres allí? ¿Delgada o robusta? Delgada. Delgada. Observa si allí tienes piel morena o blanca. No la tengo ni piel muy blanca ni muy morena. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Alma. Alma. ¿Y quién te lanzó a la alberca? Uno muchacho jugando. ¿Observa si accidentalmente se tropezó alguno de ellos contigo? Uno, no. Uno, no. Uno, no. Uno, no. Iban corriendo. ¿Iban corriendo? O sea que no tenían intención de tirarte a la alberca. ¿Fue un accidente de tropezón? Creo. Ajá. ¿Lo conocías? Sí. Ajá. ¿Amigo tuyo? No. No era amigo. O sea, que él no tenía confianza como para tirarte a la alberca intencionalmente. No. O sea, que fue accidentalmente. Entonces, ¿lo perdonas por haberte tirado accidentalmente a la alberca? Pues, perdonémoslo. Perdonémoslo porque no sabe lo que tropieza. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, cama colocada. Amor. ¿Alegría? ¿Alegría? Ahora, con el ciamor y esa alegría en tu corazón y en tu mente, quiero que regreses a la alberca y me digas qué está sucediendo. ¿Estaba jugando? Estaba jugando. ¿Estaba jugando? ¿Estaba jugando? Y pasaron corriendo y me caí a la alberca. Pasaron corriendo y me caí a la alberca. ¿Y cómo te sientes con ese charpuzón inesperado? Me dieron miedo. Ajá. ¿Y ahora qué? También me ayudas a salir. Eso, me dio miedo a alguien me ayudas a salir. O sea, que ese miedo ya no lo necesitas. ¿O sí? No. No, ¿para qué? Retirémoslo. Miedo, vámonos. Fuera. Ahora, en el espacio donde estaba el miedo, coloca seguridad, coloca confianza. Y con ese amor que crece más y más, ve profunda a otro momento en el que anteriormente hubieras tenido miedo. Amén. 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 Estoy en la playa con mis papás. Estoy en la playa con mis papás. Mi papá me avienta al agua. Mi papá me avienta al agua. ¿Estás pequeña? Sí. ¿Cuántos almas más o menos tienes? Cinco. Tal vez. Ajá. ¿Tú sabías que el cinco es el número más lindo? Sí. ¿Cuántos dedos hay en tus manos? Cinco. ¿Y en tus pies? Sí. ¿Cuántos sentidos tienes? Sí. ¿Cuántos continentes hay en el planeta? Sí. ¿Cuál es el número del corazón? Cinco. ¿Sabes por qué? Sí. Sin corazón no puede vivir nadie. Sí. Y ahora tú tienes cinco y tu papá está jugando contigo en la playa. Mira qué bonito. ¿Cuántas niñas de cinco años quisieran que su papá juegue con ellas y las avienta en el agua? ¿Cuántas? Muy poquitas. ¿Tienen esa fortuna? ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú sientes alegría? Disfrútala. Sí. Y ahora que te aventó al agua ¿Una ola te chapucea? ¿Te moja? Sí ¿Tú sabes cuántas letras tiene la ola? Cuéntalas ¿Cuántas letras tiene la ola? Cuéntalas ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Claro? La, dos Ola, tres Tres más dos, cinco ¿Tú estás contenta ahora que la ola te chapucea? Sí Disfrútalo, gózalo Y ahora con esa alegría, esa felicidad que estás sintiendo, jugando con el agua, disfrutándola Vea otro momento en el que anteriormente hubieras tenido miedo ¿Y ahora? Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy acostada en mi cama. Estoy acostada en mi cama. ¿Ya estás soñando? ¿Qué estás soñando? Que me veo... Me veo yo ahí acostada en mi cama. Ajá. Yo estoy aquí y mi cuerpo está en mi cama. Si eso se llama un desdoblamiento, una disociación, tu cuerpo físico está ahí en la cama. Me dio miedo y me desperté. Claro. Entras rápido a tu cuerpo y caes como de golpe a tu cuerpo. Es una sensación como de caer. Es normal cuando uno se precipita para entrar al cuerpo. Y a veces se demora un poquito para reconectar otra vez su energía mental. Se demora un poquito para volver a reconectar sus funciones cerebrales. ¿Estás asustada? Me desperté y me sentí miedo. Perdón. Y ahora que sientes el miedo, te levantas de la cama. ¿Cómo te quedas ahí? Me quedé ahí. Me quedé ahí. Y vi a... a mi alrededor. Ajá. Y mi hermano estaba dormido. Ajá. Y mi hermano. Ajá. Después le comenté a una persona lo que había sentido y ella me dijo que que era que porque mi que porque mi espíritu no quería estar en mi cuerpo ¿Tú sí crees que esa persona sepa qué es lo que tu espíritu sabe y quiere? Yo creo que va a saber puras tonterías ¿Por qué no quiere estar en mi cuerpo? ¿Perdonamos a esa persona por decir las tonterías y perdonemos a Alma por creérselas? ¿Perdonemos a ese par de tontas? La una porque no sabe lo que dice y la otra porque no sabe lo que escucha ¿Perdonemos a las dos? Ahora que me voy a colocar en el espacio que quedo libre Oiga, usted me cayó bien y estoy que le hago un regalo para que lo ponga en ese espacio Todos los que lo han visto dicen Aurelio, qué belleza y cuando las muchachas ven eso tuercen los ojos dicen wow y caen de espaldas Es una foto que me tomaron a mí en la playa con pantaloneta Si quieres le regalo una copia para que la ponga ahí parezco tamizán Esa pantaloneta es muy bonita las floresitas O si quieres colocamos una de tu esposo en pantaloneta en la playa Mejor sí Mejor sí, coloquemos esa La mía no está Coloquemos la de tu esposo en pantaloneta en la playa Y ahora con esa foto de amor en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que hubieras tenido miedo Gracias por ver el video Estamos en una feria Mis papás y mis hermanos Que uno de ellos se pierda Y lo comenzamos a buscar Y mi papá nos regaña porque no lo cuidamos Y ya lo encontramos Que ya lo estaban anunciando Y donde juegan la lotería Y ahora que ya se está ganaron ustedes esa lotería De encontrar a tu hermano ¿Están felices? Sí Entonces siente esa alegría Esa felicidad en todo tu corazón Y en todo tu cuerpo ¿Cómo te sientes? Bien Super Imagina lo anunciaron hasta por el parlante Sí ¿A cuántos anuncian por el parlante de la lotería? Muy poquitos Todos se dieron cuenta de que tú tienes hermano Sí ¿Están felices? ¿No? ¿No? Sientes esa alegría Esa felicidad de haber encontrado a tu hermano Disfruta esa lotería Rósala Y ahora con esa alegría que estás sintiendo Esa lotería en tu corazón Quiero que me vuelvas a platicar eso que sucedió Quiero ver cómo lo vivencias Vemos a la fe A mis papás Y a mis hermanos Nos subimos a muchos juegos Y no nos dimos cuenta Cuando Uno de mis hermanitos Ya no estaba con nosotros Después empezamos a buscar Y lo encontramos en la En la lotería ¿Y cómo te sientes? Tranquila ¿Por qué no encontramos? Esa es ¿Ya qué bonitas? Ahora con esa tranquilidad Que te llena Te envuelve Ve profunda Otro momento En el que anteriormente Yo le has sentido miedo En el que anteriormente No tenía Selecimiento Es En el que anteriormente ¿me estoy soñando? ¿me estoy soñando y siento que los perros me siguen? ¿me estoy desesperada? ¿me quiero correr más rápido? ¿y cuando me quieran que me van a alcanzar? ¿cuándo me van a alcanzar? ¿me despierto? ¿me despierto? ¿me paro? no tengas miedo que son perros muecos, son perros sin dientes míralos bien, no tienen dientes déjate alcanzar que no te pueden hacer nada, te apretan un poquito así nada más anda, deja que te alcance ¿ya te alcanzaron? sí, claro, es que son perros muecos ¿cómo te sientes? tranquila ya descansé ya descansé entonces descansa siéntese descanso en todo tu ser, en todo tu cuerpo y la próxima vez que te vuelvan a perseguir, ya lo sabes, son huecos sí y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento en el que anteriormente hubiera sentido miedo no 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 ya estás ahí Gracias. Gracias. Lo que llega realmente es... pero no creo que nos dé miedo es de que estoy acostada en la cama estoy viendo la televisión y puse unas ¿Cobijas para recargarme? Creo que me quedé dormida. Ajá. Me caí de la cama, pero me caí del lado donde tenía las cubijas. Ajá. Me despierto. Ajá. Me levanto y bajo las escaleras para ir a la cocina. Ajá. Me levanto y les voy con mis papás y les digo que yo no voy a dormir. Ajá. Aquí ya tengo zoom. Ajá. Y ellos me dicen que si me había caído. No les dije que no. Ajá. Les pregunté que por qué. Dijeron es que escuchamos un ruido. Ajá. Y tu hermana te fue a ver y dijo que estabas acostada en el piso. Ajá. Y pensó que tenías, yo creo, calor y por eso no te habló. Ajá. Ajá. Lo que ellos ignoran es que tú caíste con paracaídas. Sí, es en serio. ¿Para qué son las cobijas? ¿No es paracaídas? Ajá. Son colchones. Claro. Las cobijas son como colchones paracaídas. O sea, que tú caíste con paracaídas. Ajá. Ajá. Y uno no se puede tirar de una cama con paracaídas. ¿Por qué no? Si la imaginación infantil da para muchas cosas. Eso es todo. Sí, es cierto, caíste con paracaídas. Después me fui a dormir. Ajá. Mi hermana se despertó. Ajá. Porque le pegué. Ajá. Y ella voltea enojada para decirme que por qué le estaba pegando. Y cuando me dio se asustó. Y le habló a mi boca. Ajá. 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 Mi papá soltado. Ajá. Me cargó y me bajó. Todos estaban los estados por mí. ¿Qué edad tiene la niña ahí más o menos? Llevo 17 años. Ajá. No saben qué es lo que me está pasando. Lo que creen ellos que está pasando. Porque ellos creen, porque ellos no vieron qué pasó. Ellos no vieron que tú caíste con paracaídas, con las cobijas. ¿O sí vieron? No. No, no vieron. Si hubieran visto, no estarían preguntando. Bueno, ¿y por qué tu hermana dijo eso? Yo conozco a alguien que estaba soñando con perros. Y los perros la mordieron y ella se levantó asustada diciendo, ¿ustedes por qué me mordieron? Igual, ¿qué vamos a saber que estaba soñando tu hermana y estaba soñando que tú le estabas pegando? Y se despertó y dijo, ¿por qué me estás pegando? ¿O usted puede ver los sueños de su hermana? No. No, usted no lo puede ver. Así como ella puede tampoco ver los sueños de los perros que usted tiene. Y acaba de saber que eran perros muecos. ¿O sí? No. No, tampoco. Entonces, mira la confusión que se arma todo por un malentendido de un que soñé, que no soñé, que lo dijo, que no lo dijo. Y todo el alboroto que se armó. Entonces, ¿perdonamos a todo ese alboroto y a todas las personas involucradas? ¿Cómo se? Perdonemos a todos esos que se involucraron en esta acción contemporánea de los hechos somníferos que allí ocurrieron. Perdonémoslos a todos. Todas, 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 todas. Que se cayó, pero me vieron que eran paracaídas. Que me pegó y no vieron que eran unos perros sin dientes. Y mira todo el alboroto que armaron. Perdonemos todo ese alboroto. Entrégamelo, yo lo retiro. Me dices, ¿cuándo? ¿Cuándo? Vámonos al alboroto, vámonos, 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 fuera. Ahora, ahora en este espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? No hay mucho amor para mis padres y mis hermanos. Claro, mucho amor. Imagina que ese alboroto fue hace 27 años. ¿Y cómo se dio el alboroto que cada vez se sentía? No, retiremos eso. Y eso porque fue en México, porque si ahora ha sido en Estados Unidos, usted sabe que las autoridades no permiten alborotos porque eso molesta a los vecinos. A ver, bueno, Fato, porque hay muchas momias en el panteón y no sintieron nada. O sí sintieron. Las momias no creo. ¿Qué iban a sentir? Ya quedaron a siete cichas. Entonces, ahora, donde estaba el alboroto, coloca paz. Puedes poner un paisaje de montañas con flores. Esas flores se ven más bonitas si les colocas abejas. Porque las abejas chupan el néctar y transfieren el polen a otras plantas y las polinizan. Coloca también unas mariposas multicolores bien lindas. Pero esas montañas sin pájaros, les falta algo. Coloca les árboles. Y en los árboles nidos. Y en los nidos coloca pajaritos. Bueno, ¿y qué la va a poner a ese cielo azul? Coloca en unas nubes blancas como copos de algodón. ¿Cómo quedó? Bien. No, espectacular. Eso parece un cuadro. Sí. Ahora, con esa alegría inmensa que ya te llena, quiero que me vuelvas a platicar lo que ocurrió de esa famosa noche del alboroto. Yo estaba viendo televisión. Yo estaba viendo televisión. Puse las cobijas, me recargué. Puse las cobijas, me recargué. Me quedé dormida. Me quedé dormida. Me desperté en el suelo. Me desperté en el suelo. Me levanté. Me bajé a cenar. Ajá. Me dije buenas noches a mis papás. Ajá. Preguntaron que si me había caído. Preguntaron que si me había caído. Yo les dije que no. Ajá. Me fui a dormir. Ajá. Ajá. En la mañana siguiente se despertó mi hermana. Les dijo a mis papás que yo me veía mal. Ajá. Mi papá me cargó. Ajá. Me llevaron al hospital. Ajá. A ellos dijeron que haya sido una intuición cerebral. No le parece. No estaban allá los médicos. No vieron que la caída fue con cobijas. Ajá. Con paracaídas. Ajá. Salí del hospital y me fui a descansar a mi casa. Claro. ¿Y cómo te sientes? Tranquila. Claro. Fácilmente te hacen una trepanación craneal para hacer una laparoscopia neuronal. Todo simplemente porque te bajaste con las cobijas para el piso. ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila? Claro. Ahora con esa tranquilidad en tu mente, en tu corazón, se profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado o hubieras tenido miedo. ¿Estás tranquila? No. 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 Estoy corriendo en el vacío de mi casa Ajá Estaba Chiquita Tal vez Siete años Me lastimé mi tobillo Me dolía Ajá Me lo vendaron Antes de vendarlo le echaron la cola de rana Eso fue lo que faltó Había que decirle Sanita, sanita, cola de ranita Si no sana soy, sanarán mañanita Eso fue lo que faltó Vamos a hacerlo Porque eso quedó incompleto ¿Cuál tobillo es? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho Bien, vamos a hacerlo Que falta aplicarle la cola de ranita Entonces Cola de ranita Si no sana soy Sanarán mañanita Ya Observe Ya sabe el dolor por completo Ya Ya salió Eso era todo Simplemente faltaba el conjuro Que era tan importante en estos casos Después llegaban a mi mente Ajá Pensamientos de De una silla de ruedas Ajá Que Cuando iba a estar yo grande Ajá No sé qué Tan grande Ajá Iba a estar en una silla de ruedas Claro Todo por un tobillo mal conjurado Sí Ahora que ya lo conjuramos bien Entonces retiramos Lo de la silla de ruedas Sí No la necesitas No Ahora retiremos eso No dice cuánto Ya Vámonos 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 Porque esa silla la necesita para otra persona Sí Vámonos Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Donde estaba la silla Que ama colocar No hay paz Tranquilidad La alegría De que ya no es la única cosa Ahora que estás sintiendo esa alegría en tu corazón Busca profunda a ver si encuentras algún otro miedo Yo ya no es la que me da sola estoy en el campo con mis hermanos y mi papá mi papá tiene su camioneta y me dijeron que yo me subiera para aprender a manejar me subí y mi hermano me estaba enseñando me iba dando hacia delante, me iba despacio después me dijo que le diera para atrás me di para atrás y nos caímos en una zanja mi papá estaba bien enojado y luego ya agarró el tractor y la sacó de la zanja la camioneta y ella le dijo a mi hermano que por qué o que por qué me había dicho que le diera para atrás y todavía no sabía bien darte para adelante y ya lo mandó el regaño y ya después me dijo que me subiera al tractor y que estuviera ahí con él y ya yo le iba dando ahí al tractor y ahí también me enseño a manejar y ahora que ya manejas el tractor de para adelante ¿te sientes tranquila, segura? un poco porque está muy grandote pero mira cómo dominas ese grandote ¿tú te imaginas cuando ya te subas a un carro más pequeño el dominio y el control que vas a tener para adelante? sí o sea, de aquí en adelante ¿consideras que ya estás lista para manejar un carro más pequeño? sí entonces visualízalo proyectalo en tu pantalla mental de aquí en adelante porque para adelante sí lo haces de maravilla imagina que estás manejando ese carro ese auto y te sientes de maravilla sientes en ti adentro como un tractor rugir un tractor que te da fuerza que te da motivación un tractor que te da alegría y te visualizas en ese carro por la autopista sintiendo el aire en tu rostro como el sol acaricia tus brazos como la gente pasa y te mire ¡eh! ¿allá quién va? alma nada de correr no no estamos apostando carrera estamos disfrutando y que todos vean que esa alma la que ha manejado y te detienes en el semáforo giras a los lados arrancas te detienes estacionas luego para allá para acá disfrutando ese auto nada de correr y te sientes de maravilla te sientes con esa libertad ir a donde quieras te sientes feliz sacando tu familia a paseo sientes como si tuvieras un tractor ahí en tu corazón rotiendo sientes esa fuerza ¿cómo te sientes? super espectacular te visualizas yendo al centro comercial yendo a tu casa yendo al mercado yendo a la farmacia yendo a la peluquería no estás feliz con esa libertad que sientes ya conduciendo ese carro oiga hasta las momias de Guanajuato me sorprendieron me dijeron ¿quién va allá? yo no va Alma la hija de Ramiro ¿cómo te sientes? super tranquila super tranquila es que esa es la expresión y ahora que te sientes super tranquila busca profunda a ver si encuentras más miedos con esa es la expresión ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¡Cuánto tiempo! ¿Contraste algo? Cuando voy al doctor con mis hijos Quiero entender más lo que dice la doctora Porque ella habla inglés Y yo sé muy poquito inglés Ajá Quisiera hacerle a veces más preguntas Ajá Se las hago como yo puedo Ajá Y ella me entiende Ajá Pero quiero desenvolverme más Ajá Lo que ella me dice de De mis hijos Ajá Porque luego les dijo a ellos que que les dijo en alguna parte que yo no la entendí muy bien Ajá Y me lo explican Pero como que yo no me quedo conforme Y quiero saber más Ajá Necesito yo poner más en mi parte aprender más ¿Lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer? Sí lo quiero hacer porque lo necesito Entonces visualiza Que estás en ese curso de inglés Que estás poniendo mucha tensión Y que todo está quedando grabado aquí en tus neuronas Imagínalo Ya lo estás imaginando Y ahora imagina que conectas un sexto sentido que ustedes tienen La intuición La telepatía Sí La telepatía Es el medio de comunicación universal Sí Ya eso pasa a las barreras de los idiomas Entonces activa también la telepatía Y activa la intuición Sí Y ahora con eso ya activado Quiero que vuelvas otra vez donde la doctora con los niños Y entiende lo que ella te está explicando Ok ¿Cómo vas? Creo que bien Maravilloso Super Maravilloso Adelántate hasta que haya terminado de explicarte ¿Ya? Ya Dime qué fue lo que te dijo Estaba hablando de mi hija Que está Me dice que está bien Ajá Que está más alta del promedio normal Ajá De peso que está bien Ajá Y me dio también un libro Y me dio también un libro Uno para ella y uno para mí Para que las dos estuviéramos leyendo Ajá Me dijo que lo leyera con ella Para que Entendiera también Y le ayudara a ella también con los Que a entender los cambios del cuerpo Ajá Y lo estás entendiendo Maravilloso Maravilloso Cuando tú disfrutas Tú disfrutas aquí esa alegría Esa vitalidad Esa energía que te rodea Yo voy a contar desde uno hasta cinco Con cada número irá regresando lentamente Abrirás tus ojos Y recuperarás el pleno control De tu mente y tu cuerpo Para llegar a llegar a cinco Uno Te sientes livianita Ligera Como flotando Como si fueras una pluma Sevillana Dos Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de paz Tres Te sientes la mujer más feliz De todo el planeta Cuatro Preparará que va a despertar La mujer más feliz del planeta Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Hay mucha tranquilidad Como si se hubiera quitado mucho peso De encima Ajá Como una pluma sevillana Ojo pues lo que acaba de decir Como una pluma sevillana ¿Usted sabe lo que me pasó en Sevilla y España con eso? No No, se lo voy a contar Yo tenía un joven ahí acostado Y le estaba diciendo Ahora te sientes ligero Liviano Como si fueras una pluma Sevillana Y la persona que está al lado me dice Aurelio Aurelio no le diga eso ¿Por qué? Porque es que aquí en Sevilla Pluma es gay ¿Estás tranquila? Sí ¿Recomiendas esta experiencia a otros sevillanos? Sí La pregunta que hacemos siempre al final Y como usted ha visto los videos ¿Sabe cuál es? ¿Será la fecha? Esa es una ¿Qué fecha es hoy? Va bien, va bien Ay Ay, te diré que sería muy mola parar las fechas 19 agosto del año 2014 Después de Cristo Y la otra pregunta que hacemos a las personas felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos mientras usted se relaja A ver Marco De los datos a usted que no ha quedado en el video ¿Dónde estamos? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué estamos haciendo? Muy buenas Buenos días Estamos aquí el día de hoy El 19 de agosto del 2014 En la ciudad de Houston, Texas Estamos haciendo una hipnosis clínica A la señora Alma ¿Tú quién eres? Yo soy Marco Vallejo Colega de Aurelio Que también estamos aquí Este Aportando nuestro granito de arena Aprendiendo Para también de así De esta misma manera Seguir con esta Esta Ayuda A todos nuestros seres Nuestros hermanos y hermanas En este planeta Y bueno Bueno Me pueden ver A mí También a Marco En nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com Así es Nos despedimos Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! Aprende